Infraestructura y Obras continúa con su plan de mejoras en diferentes puntos del término municipal. Tras las actuaciones realizadas en el puerto, algunas urbanizaciones, en puntos del Castillo o en Sabinillas, el edil de esta área, Agustín Vargas, informa que en estos momentos se actúa en el núcleo de Manilva y más concretamente en la calle Cruces. Esta actuación consiste en reparar los acerados de esta transitada vía, levantando las baldosas en mal estado para sustituirlas, haciendo lo propio con alcorques, bordillos y eliminando las raíces que levantan y deterioran el firme. Pues sí, después de haber mejorado el puerto de la Duquesa, Sabinillas, algunas obras en el castillo y algunas urbanizaciones, pues pasamos a Manilva Pueblo. Estamos aquí en la prolongación de calle Cruces, es un acera, un paseo bastante utilizado por las personas de la tercera edad, incluso personas que quieran hacer deporte, que es el camino de calle Cruces hacia la cantera. Estamos en el margen derecho, aunque vamos a arreglar el margen derecho o el margen izquierdo, y el trabajo consiste en quitar todo el pavimento que está levantado, que impide el paso normal, tanto discapacitado, como personas con carritos, y se ha hecho bastante peligroso para esta persona de tercera edad cuando están paseando porque hay muchas lozas levantadas. Estamos quitando todas esas lozas levantadas, estamos bajando los arcoques, estamos quitando las raíces, estamos arreglando este pavimento. Es una actuación necesaria, es un camino bastante transitado por muchísima gente para hacer deporte y es una de las actuaciones que estamos haciendo en Manilva Pueblo, pequeñas actuaciones que vienen a mejorar la vida de los vecinos. El edil que ha visitado esta zona informaba también que esta actuación se llevará a cabo en ambos márgenes de la calle Cruces, por lo que se ganará en seguridad para los numerosos viandantes que la transitan a diario, especialmente para las personas mayores o con movilidad reducida.